Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, en esta oportunidad quiero invitarlos una vez más a tener un recorrido. Tengamos un recorrido en este día, esta mañana, pero será muy especial, puesto que en esta oportunidad me encuentro aquí en el municipio cabecera de la provincia de España, en Moca, y entonces quiero compartir con ustedes este viaje maravilloso que tendré en esta mañana y, entre otras cosas, que conozcamos en este recorrido algunos elementos históricos, estas históricas, y, de paso, presentarle a ustedes la cotidianidad de estos tiempos de aquí, del pueblo de Moca, del casco urbano de Moca, ¿verdad? Pero, principalmente, y de manera muy especial, que conozcamos el adentro, las entrañas, de lo más alto, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. En esta parroquia, que hay tantas historias, tantos elementos que debemos nosotros conocer, principalmente, no solo el dominicano como tal, sino que, de manera expedita, de manera exclusiva, el ciudadano de la provincia de Payá, y, más exclusivo todavía, el ciudadano del casco urbano que les menciono aquí, de Moca. Puesto que, en mi consideración, y por eso le traigo a ustedes este video, para que tomen ustedes, emitan ustedes su juicio, si, para ustedes, significa, esta parroquia Sagrado Corazón de Jesús, significa para ustedes, lo que entiendo yo que debe de significar, y no es menos que una grandeza, no más que una grandeza, una majestuosidad, una estructura hecha en la década, a principios de la década del 50, si mal no recuerdo, 53, 55, como máximo, y, pero muy específicamente, como les digo, me voy a adentrar con ustedes al campanario, allá arriba, en el tope, de la torre, de la, de esta parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, para que vean ustedes de cerca, lo que, eh, muchos de ustedes, sé que muchos de ustedes, eh, desconocen, y que, me imagino, que en algún momento de sus vidas, eh, sean ustedes, quizás, hechos ideas, de cómo sería, eh, de manera, eh, estructural, de manera física, como es la forma, y el tamaño, per se, de las campanas, que, día y noche, suenan, en cada hora, que, se cumple, en nuestro reloj, ¿verdad? eh, y que, debido a, la costumbre, eh, ya, eh, casi, casi, centenaria, eh, tenemos, en el pueblo de Moca, eh, las campanas sonar, cada hora que pasa, pero muy específicamente, en cada servicio que se brinda, en la, en la parroquia, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, eh, no está acostumbrado, a escuchar, un domingo, a las nueve de la mañana, antes de, o al momento, en que se inicia, el servicio de la misa, como lo llamamos, eh, las campanas sonar, sonar, perdón, entonces, eh, básicamente, ese es el principal motivo, por el que le traigo este, este video, ahora, y que entiendo yo, que, muchos de ustedes, la gran mayoría, lo van a aquilatar, lo van a, a, posicionar, en el, en el lugar, que creo que merece, que es de, preponderancia, ¿verdad? porque, no es, eh, un secreto, que esta majestuosidad, hecha estructura, como tal, más, eh, uniéndola, con, este trabajo, eh, mancomunal, que se logró, de, dotar, a esta parroquia, de, el, de varias, varios elementos, que son únicos, incluso, en la República Dominicana, y solamente compartido, con, con México, en todo lo que es Latinoamérica, que es, por ejemplo, el hecho, de ser el campanario, eh, más sustancial, el campanario, de mayor rango, que tenemos en la República Dominicana, eh, el cual, las campanas, debo señalar, que, como me, explicó, el, el guía, que me, asistió, en el día de hoy, para, para dotarme de informaciones, eh, valiosas, de este, monumento, verdad, al sagrado corazón de Jesús, y que hoy día, forma parte de nuestro folclor, de nuestra realidad, aquí, en Montana, el señor, Alberto Iglesias, como, normalmente, o comúnmente, le conocemos aquí, en la, en el pueblo, Alberto Iglesias, que aunque, ahora no recuerdo, cuál es su apellido, de, su nato, verdad, su apellido, digamos, real, pero, todos le conocemos, eh, con el, nombre, y digamos, seudónimo, o sobrenombre, de Iglesia, y así se conoce, Alberto Iglesias, un gran amigo, al momento de conocerlo, me di cuenta que es una gran persona, con una capacidad, de análisis, de conocimiento, que es, eh, para, ponderar, y, y creo que es para, para señalar, como, como un ejemplo de, de, de lo que es un ciudadano, eh, igualizado, y, que sirve, como un elemento de, de orgullo, un sinónimo de orgullo, de pueblo. Entonces, eh, de paso, él, gracias a su conocimiento, aquí, en, en lo que es el, el funcionamiento de la parroquia, y, y, y parte de la historia, me dejó saber que, estas campanas, que están ustedes viendo, eh, fueron donadas, fueron propiciadas, fueron obsequiadas, eh, al, al, a la parroquia, por allá, por el año 53, si mal no recuerdo, y, eh, por familias, de la burguesía, familia, eh, empoderada, y apoderada, de, de la, de la época, ¿verdad? allá, en la década, del principio de la década del 50, por cuatro o cinco familias, fueron, entre otros elementos, ¿verdad?, que se unieron, fueron los propiciadores, de, de dotar, la, esta parroquia, que estaba en su, en el proceso de construcción, de dotarla, en su tiempo, de, estas campanas, que son, digamos, únicas, aquí, en la República Dominicana, y de las, más grandes, que existen, en toda Latinoamérica, cabe, creo que no, eh, está de más, decir, que debo de agradecer, eh, grandemente, al padre, eh, Tejada, el padre Tejada, por la distinción, la amabilidad, eh, su tiempo, la, esa, lo afable, que es, el padre, Tejada, y, el cual, me permitió, tener, eh, como, enlace, y como guía, en el día de hoy, a Alberto Iglesias, gracias, nueva vez, le doy al padre Tejada, muy querido, en todo el pueblo, y porque no, en la provincia de Moca, mi, mi, mi respeto, y mi, 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 mi saludo, eterno, para él, entonces, siguiendo, el, el camino, de, de este, este preámbulo, esta, esta introducción, que es un poquito larga, pero, creo que, vale la pena señalar, que, que como ustedes pueden ver, el pueblo de Moca, pues, goza, de, de una realidad, eh, actual, que yo creo que hay que presentarla, y, y hacerla pública, porque muchos de nosotros, venimos aquí, a, a la parroquia, y escuchamos, a, entre otras cosas, eh, venimos aquí, a, a, a la parroquia, y escuchamos, a, al, la música, que, enganana, que, que sirve, eh, de fondo, en los momentos más culminantes, más, eh, especiales, del servicio de misa, y escuchamos esa música, que parece una sinfónica sonar, y nosotros, nos, ni siquiera nos imaginamos, en el caso mío personal, nunca me imaginé, que se trataba, que lo que, eh, lo que, hacía la música, lo que, lo que, lo, la matriz de esa, de esa agradable música, que suena, que muchos de nosotros sí conocemos, eh, escuchamos, escuchamos, lo que es la palabra órgano, en término de, de, verdad, de, de instrumento, de música, que hace música, pero, en el caso mío, por ejemplo, yo no me imaginé, hasta que no, hasta que no, hasta llegar aquí, que, lo que, el significado, de la palabra, eh, órgano, en término estructural, en término físico, es un, un elemento descomunal, es un trabajo, que, debe de haberse llevado, pues, llevado a cabo, por, por expertos, según me dijo Alberto Iglesias, que, que fueron profesionales, de la materia, eh, eh, italianos, en su gran mayoría, italianos, de la época, como les repito, en 1900, la década, en principio de la década del 50, que se trasladaron aquí, verdad, y que facilitaron, por su conocimiento, que, dotar a esta, a esta parroquia, de, de este elemento, eh, tan magnífico, creo que ese término, cabe, verdad, en esta oportunidad, para señalar, la, lo grande que es, la estructura, que, que conforma, lo que es un órgano, yo pensé, que, pensaba yo, no sentemente, que un órgano era, por, lo que normalmente nosotros, como sea, conocemos como un piano, pero en alguna variedad, y que bueno, que se tocaba un piano, de manera eléctrica, se, se, pasaba, a, a, a un amplificador, y que a través de las, de las bocinas, pues hacía, verdad, estondruoso, y, y, grande, de verdad, en términos de, de la capacidad, que tiene, por ejemplo, uno va a un lugar, de entretenimiento, quizás, a un centro comercial, a un aeropuerto, y uno, a la que parlaste, que escuche la, la música, dependiendo cual sea el propósito, de quien la proficia, y todo eso se logra, a través de, de la modernidad, que tenemos hoy día, con, con, con los equipos, de amplificación, pero muy por el contrario, lo que es un órgano, esta estructura, gigantesca, que, que ocupa, yo diría, más que, que lo que nosotros conocemos, en una casa, promedio, más, más que, que una sala, en términos, de la longitud, en el cuadrado, y la altura, de un, de una casa, de dos pisos, la altura, es mucho más alto, lo que conforman, los tubos, que conforman, verdad, los canales, por donde, se alimenta de aire, cada, 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 nota, que, que propicia, el artista, verdad, el, el, el conocedor, de, de la instrumentación, de hacer tocar, el órgano, unas tuberías, unos tubos, que, que van desde, tan minúsculo, casi literalmente, hablando, del grosor, de, de una aguja, hasta, unas tuberías, en, metálicas, que, que tienen unos orificios, tipo como, perdonando, que lo compare, como, con estos pitos, que nosotros, cuando niños, usábamos, que tienen una, una, una abertura, en algún lugar, donde el aire, hace, hace, se, se conjuga, con el, con el viento, con, con, verdad, con, con, con el aire, y entonces, eh, crea, una nota, una nota musical, entonces, pero a esta, en estas dimensiones, que he aprendido, hoy aquí, que me han dejado, perplejo, están los fuelles, que son fuelles, para, en base al aire, que funciona, a iglesias aquí, donde, tiene, más o menos, tres mil, novecientos tubos, son pitos, y bajos, donde sale, el sonido, del órgano, el órgano, cuenta con, cinco, órganos, diferentes, eh, muchos, son de, en maderas, los bajos, otros, son en, en metal, donde, todo por aquí, sale, el sonido, del órgano, mucha gente, se confunde, y cree que, adaptado, por una bocina, o algo así, y en realidad, es funcionado, por aire, este órgano, es más restauroso, incluso, es el segundo, más grande, en latinoamérica, este, aquí lo tenemos en Moca, este es el segundo, más grande, en latinoamérica, creo que es en México, que está, o sea, el sur o no? un honor, claro, donde tenemos, tenemos una, una mayor exposición, aquí en Moca, la debemos cuidar, toda la vida, esto es, todo, esto es algo histórico, donde no tiene nadie, casi la posibilidad, de tener una, algo, esto es un patrimonio, de la República Dominicana, y es un patrimonio, compartido, en toda Latinoamérica, también, en Moca, en Rosada, tenemos un mocano, aquí, es una, una mayor exposición, diferente, algo grande, diferente, yo mismo, te confieso, que era uno de los que estaba, eh, perdido, porque yo entendía, que, cuando se mencionaba, yo interpretaba, la palabra bola, era, digamos, eh, algo parecido a un piano, suficiencia, era un piano, manipulado por docena, y cosas así, un funcionamiento, como el de un piano, entonces, ahora veo, que es, diametralmente opuesto, a lo que yo entendía, porque fue una majestuosidad, como tú lo has señalado, ahí están los puellos, que son los que se llenan de aire, estos son cinco puellos, entre ellos hay tres pequeños, y dos grandes, que son donde sale el aire, de cada onda, porque son, está con cinco onda, no puedo decir, esta majestuosidad, no es solo onda, sino cinco, donde se llenan dentro, pero es que se llenan, tú puedes ver los tubos, en metal, que están aquí, esto es parte de ellos, esto es una, una pequeña parte, nada más, donde hay, no cientos de ellos, sino miles de ellos, son casi cuatro mil, como te dije ahorita, casi cuatro mil, no sé si son tres mil novecientos, o son, o son un poco más, sí, pero son bastantes, porque hay diferentes denominaciones, en términos de tamaño, porque aquí veo unos, que son, literalmente hablando, con el diámetro de una aguja, sin embargo, veo unos allá, que son, quizás, unos diez buzos, estos son más gigantescos, miren los aquí adelante, por ejemplo, aquí está la parte frontal, lo estamos viendo, desde adentro, en realidad, la parte frontal, y la, apacheada, ¿sí? sí, la parte de adentro, y atrás, y esto, la construcción de esto, en qué año se remonta, aquí, puesto aquí, yo pienso que por ahí, por el año 53, no sé, no tengo ese dato, cuando lo instalaron, pero, me imagino que lo instalarían, en lo que comprende, en lo que comprende, quizás, el gobierno de Trujillo, sí, dos años antes, o tres años antes, de la inauguración, que fue en el 56, que lo inauguraron, para este templo, demás, estos templos, y aquí tenemos, este, tremendísimo órgano, aquí, son, basados, a los diferentes sonidos, que tú puedes escuchar, en cualquier otro órgano, eléctrico, tiene todo tipo de sonido, preciosísimo, por eso, te voy a decir, Federico, que tú estás con cinco órganos, los cuales suenan diferentes, todos, en sí, son cinco órganos, que, de manera conjunta, pero, cada cual a su tiempo, cada cual a su tiempo, porque está, es por, es, es por el registro, está hecho por registro, o sea, cada registro, eh, tú lo llevas, al órgano que tú quieres tocar, entiendes, cuenta con 54 registros, o los sonidos, que tú quieres tocar, o los llevas al órgano, que tú quieres tocar, te entiendes, sea, al uno, al cinco, al tres, al cuatro, como tú creas, y entonces, déjame preguntarte, de dónde fue traído esto, si no fue construido aquí, eso de Italia, eso fue traído de Italia, nada más, tamborines, Italia, es la construcción de este órgano, del otro, el 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 otro, hay madera, también, que es más fuerte, que es más fácil, es más fácil, Para decir, más, más justificadas, que aquí, se pregunta, dónde sale, todo el otro, el otro, los pequeños, el órgano, y, entonces, la construcción, que tú tenías, o de, que te quería, Entonces, de paso, déjame preguntarte, ser un profesional, por decirlo de alguna manera, o un experto en la comunicación del órgano, ¿eso se estudia? Obligatoriamente tiene que estudiarlo, porque si tú no conoces del órgano, no sabes lo que está haciendo. Ni siquiera de memoria, tú puedes memorizarlo, no lo haces bien. Todo esto guiado, porque tiene demasiados componentes en el órgano. Tiene incluso teclas en los pies, teclas de sonido en los pies. Teclas en los pies. Ven a verlo, para que sepan lo que estoy hablando. No es tan fácil, es algo complicado. Como tú puedes ver, esta parte aquí, que tiene dos órganos aquí, dos teclados aquí arriba. También estas maderas son un teclado, un teclado que está registrado por todos esos reyes que están aquí. Perdona la redundancia. Estas son las palancas que funcionan los sonidos agudos, más altos. Estos son los 54 reyes que tiene aquí. Aparte de esos son reyes también, estos son parte de los reyes también aquí arriba, de donde yo manipule ahorita. Son registros, son, por aquí sale todo el sonido. Y se puede, se puede, si no te... Bueno, ahí no tiene sonido, si no, nada, por aquí te puedo hacer el sonido en el teclado, que eso va tocado con los pies, con los pies. Eso lo sabe Padre Alberti y Luisa, que son los que tocan ellos. Yo simplemente les estoy mostrando, ¿no? Sí, 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 sí. Pone mano, un chajón. Pone mano, un chajón. Pone mano, un chajón. Pone mano, un chajón. Este es el motor del ordeno. Es el que le manda el aire a todo ese... Ese andar mía que está ahí abajo. A toda esa manera que está ahí abajo. Por aquí sale todo ese aire. De aquí, de este montón de espacio que hay aquí. Te pregunto. Este es el fluente que controla el sistema de aire abajo. Esto, cuando se infla igualito que los otros. Entonces, si no fuera por este, aquello no funcionaría. Y si este no baja y sube, aquello también se reventaría. Se pudieran reventar. Por eso es que este es el condolador de los otros sueños del aire. De los sueños del aire. Este es donde llega primero del aire. Este es el nivel del... Este es el nivel del... Este es esta majestuosidad. Este es el templo. Este es el padre de Flores. Mexicano. El tipo era un visionario. Él veía más allá. Cuando se hizo esta majestuosidad aquí. Esto prácticamente era un campo. Estaba fuera de la ciudad. Pero el tipo veía más allá. Sí. El tipo veía el futuro. Me decía, bueno. Le pondremos un templo de esta magnitud a Moca. Pero tiene un futuro. Claro. Se veía el futuro. No mucho más grande. Eso es visión del futuro. Que guardando la diferencia. Pero... ¿Por qué no se puede comparar con la visión que tenían los ingenieros que idearon, visualizaron? Por ejemplo, allí en Nueva York, el Washington Bridge, que tiene ya casi 150 años. El Washington... El Brooklyn Bridge tiene casi 200 años de construcción. Si ya no lo cumplió, fue a finales de mil... Fue en 1896. Entonces, ya va para 200 años. Entonces, cuando se construyeron esos puentes, fue porque había una mente maestra. Claro. Entonces... Misionario. Entonces, esto es lo que sucede aquí con el padre... El reverendo Flores. El reverendo Flores. El reverendo Flores. Esta parroquia, como le he estado mencionando a ustedes ya hace unos minutos. Esta parroquia, pues, debe ser... cuidada, añorada y defendida por los dominicanos, no solamente por los nacidos aquí en la provincia de Payá y mucho menos solamente por lo que vivimos aquí en el pueblo, en el casco urbano de Moca, sino por todos los dominicanos. Debemos preservarla, añorarla y sentirnos hasta orgullosos de tenerla, porque con el solo hecho, por mencionar alguno, con el solo hecho de nosotros saber que esta parroquia tiene la dimensión, reúne todas las características necesarias como para ser considerada como única en la República Dominicana y como la segunda solamente a la par de la parroquia que hay en México, la cual tiene un campanario de esta dimensión y de la Ciudad de México, me refiero, y de, pero más aún, más específicamente, el hecho de tener el órgano que produce la música de fondo, digamos, o primaria de la parroquia. Yo creo que eso es un elemento para nosotros sentirnos orgullosos, sentirnos que somos casi únicos en ese aspecto. Por tal razón, es un patrimonio, no solamente del pueblo mocano, sino de la República Dominicana. Aquí le dejo, mientras ven la imagen del reloj antiguo, que movía la aguja, que ustedes pueden ver, quizás a la distancia, digamos, desde abajo. Aquí estamos campanarios, son cinco campanas, traídas también de Italia. Fueron donadas por diferentes familias, en aquel entonces, adineradas, en ese momento, diferentes familias mocanas, que donaron esas campanas. Suenan con aquel motor que tienen encima, como lo llaman, el llamado a misa, los domingos suenan todas juntas, por aquellos motores, cinco motores que tienen encima allá, aradas por las cadenas que tienen, y tocan el bátano, se mueven cuando ya la campana empieza en su movimiento normal, a tocar, empiezan en el tipo de campanas, como uno le dice. ¿En zigzagé o se mueven así? Exactamente. En zigzag. Exactamente. Esto se dice una cosa, aquí veo que hay diferentes taballos de campana. ¿Qué significa una, a diferencia de la otra? ¿Termino de sonido? Simplemente sonido, sonido más agudo a más sencillo. Pues, así de majestuoso, así de grande, se deja ver, se hace ver, se hace sentir, este campanario, que con este, no solamente la campana como tal, cada campana, que es una obra maestra, de bronce, gigante, hay diferentes, tamaños, entre el campanario, como ustedes pueden ver, y ahí se puede ver, se puede notar, se puede leer, que la familia, que donaron, alguna de las familias que donaron, vean ustedes, alguna de las familias que donaron, este campanario, y además se puede ver, la fecha de 1953, es una de las campanas, que van a ver más adelante, entonces, como les digo, este, este andamiaje, todo este, esta orquesta, de, compuesta por tantas piezas, eh, debidamente, e inteligentemente, bien, bien andamiada, bien orquestada, es el, es el, es lo que conforma, eso, que, da, cada hora, que pasa, incluso cada media hora, vean ustedes la fecha ahí, vean ustedes, cada hora, que pasa, aquí en el pueblo de Moca, que suena la campana, aquí ustedes la pueden ver, y entonces, aquilatar, interpretar, la dimensión, de, de este equipo, este conjunto, de, de piezas, que forman, este campanario, el cual repito, debe ser sinónimo, de, de orgullo, para todos los mojanos, incluso, repito, para, para todos los dominicanos, por el hecho, que le mencioné, de ser, eh, única, que bonito, eh, ese paseo, por, por el campanario, por la, el, la parroquia, sagrado corazón de Jesús, quiero, de paso, eh, presentarle también a ustedes, eh, un perfil, de cómo está el pueblo de Moca, ahora, en el pleno 2021, en este mayo, en este mes de mayo del 2021, que todavía, estamos siendo afectados, por la pandemia, les voy a dejar las imágenes, eh, del, parte, parte de las calles, digamos, más concurrida, de aquí, del casco urbano, que conforma el pueblo de Moca, para que ustedes tengan constancia, aquellos que no han venido en los últimos años al país, y aquellos que son de otras partes de la República Dominicana, de otras provincias, de otros pueblos, y quisieran, eh, adentrarse, a conocer, el pueblo de Moca, les dejo este perfil, eh, para decirle entonces, hasta el próximo video, disfruten las imágenes, yo soy un enamorado de Moca, porque el colorido, perdón, y la alegría de este pueblo, es única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!